exclusivo. Congresista denuncia, Petro y su plan macabro para destruir las fuerzas militares. Bueno, mi gente, prepárense porque lo que les traigo hoy no es cualquier chisme de café. Esto que pasó el pasado domingo 29 de septiembre en la vereda Garabato, municipio de Cumaribu, Bichá, es algo que tiene a medio país con la cabeza estallando. Ocho personas, ocho héroes de la patria, perdieron la vida en un trágico accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero no se hagan ilusiones, esto no fue un simple accidente, no, señor. Aquí hay algo más oscuro, más retorcido. Y es que no es la primera vez que escuchamos que la Fuerza Aérea está volando prácticamente con las uñas, ¿o qué? Claro que no. La congresista Carolina Arbeláez salió a la palestra para decir que el presupuesto para el mantenimiento de las aeronaves está en ceros. ¿Así como lo oyen? 0% de ejecución en programas de inversión y recursos para el mantenimiento. Eso no es una cifra, es una sentencia de muerte para nuestros militares, ¿no creen? Para echarle más leña al fuego, el helicóptero había despegado de la base aérea militar de Marandúa en plena madrugada, con la misión de rescatar a una persona en grave estado de salud. Ahí estaban los héroes, haciendo su trabajo, enfrentándose no solo a las adversidades del clima, sino a un gobierno que parece estar más preocupado por hacerse el de la vista gorda. ¿Será que Petro y su combo de guerrilleros de corbata están jugando a ver cuántos militares logran estrellar antes de que alguien les ponga un alto? Porque, sinceramente, eso es lo que parece. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente escabrosas, mi gente. Resulta que desde hace rato venimos escuchando rumores, y no solo de la oposición. Incluso gente del propio partido de Petro ha denunciado que el guerrillero mayor está amarrando los recursos de las fuerzas militares para que no se puedan hacer mantenimientos. Y claro, pa, que se caigan los helicópteros y los militares se mueran. Esa es la verdad, así de cruda, sin adornos. Y ahora que ocho de nuestros héroes han caído, la congresista Arbeláez se atreve a poner el dedo en la llaga. Esto fue un accidente o un asesinato por negligencia estatal. Uno se pone a pensar y todo empieza a encajar, ¿no? Porque no me digan que no suena sospechoso. Desde que Petro y su ministro Iván Velázquez llegaron al poder, hay un patrón claro, dejar que las fuerzas militares se pudran. ¿Y para qué? Pues para que los criminales de las FARC, el ELN y los paramilitares puedan hacer de la suya sin que nadie los persiga. Si los helicópteros no vuelan, los soldados no pueden ir tras ellos. Así de simple. ¿Y quién gana con esto? Pues claro, los mismos de siempre, esos que están financiando a Petro desde el narcotráfico, moviendo millonadas para que el país se venga abajo mientras ellos se llenan los bolsillos. Ahora, lo que nos quieren vender es que esto fue un accidente trágico. Pero si escarbamos un poquito, nos damos cuenta de que esto fue un plan frío y calculado. Petro y su ministro Velázquez no solo sabían de la falta de mantenimiento de las aeronaves. La permitieron. Porque mientras más helicópteros se caigan, más difícil será para nuestras fuerzas militares seguir protegiendo a los colombianos. Y ahí es donde el plan maestro de estos bandidos cobra sentido, debilitar la seguridad del país para que los grupos armados hagan lo que se les venga en gana. Pero tranquilos, porque esto no va a quedar así. La comunidad aeronáutica ya está en pie de guerra, y la aeronáutica civil ha confirmado que va a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de esta tragedia. ¿Faltaba más? Eso sí, esperemos que no intenten tapar el sol con un dedo, porque la cosa está clara, aquí hay una responsabilidad directa del gobierno. Ya es hora de que alguien les ponga freno, de que la verdad salga a la luz, y de que estos héroes caídos tengan la justicia que se merece. Mientras tanto, la representante Carolina Arbeláez sigue alzando la voz, y no está sola. Juana Carolina Londoño, otra parlamentaria, ya había advertido hace semanas sobre la obsolescencia de los equipos militares. Es que no puede ser que estemos en 2024 y todavía tengamos helicópteros que parecen sacados de un museo. ¿Hasta cuándo va a permitir el gobierno que nuestros soldados sigan volando en chatarra? Esto ya no es solo un tema de presupuesto, es un tema de vida o muerte. Y mientras ellos se llenan la boca hablando de paz total, en las entrañas del país las cosas están cayéndose a pedazos. Porque, no nos engañemos, la paz no se construye dejando morir a nuestros héroes en helicópteros que no deberían estar volando. La paz no se consigue debilitando las fuerzas que están llamadas a protegernos. Así que, mi gente, abran los ojos y no se dejen engañar. Esto no fue un accidente, esto fue un asesinato por omisión. Así que, ya saben, esta historia no termina aquí. Estén atentos porque esto se va a poner cada vez más caliente. La verdad está al borde de salir a la luz, y nosotros no podemos quedarnos callados. La lucha apenas comienza, y que no se nos olvide que aquí estamos defendiendo a nuestros héroes. En mi unión, bueno, mi gente, siéntense bien, pónganse cómodos y prepárense para esta descarga de humor negro con toda la dosis de sarcasmo que se merece esta joyita de gobierno que tenemos. Porque, a ver, hablemos claro, uno pensaría que con tantos títulos rimbombantes y con esa supuesta, experiencia, de Gustavo Petrou, estaríamos nadando en un mar de prosperidad. Pero no, resulta que estamos en un Titanic que va directo a chocar con el iceberg de la incompetencia, y no hay botes salvavidas para nadie. Empecemos por esa hermosa estrategia de paz total que Petrou nos quiere vender. Ah, la paz total. Qué bonito suena eso, ¿cierto? Como de cuento de hadas. Uno se imagina a los guerrilleros abrazándose con los militares, soltando las armas y cantando el We Are The World en medio de la selva. Pero la realidad, mi gente, es otra. La paz total de Petrou es como un chiste malo, esos que nadie entiende pero que igual te ríes por compromiso. Porque, vamos a ver, qué es lo que ha pasado desde que esta joyita se instaló en la casa de Nariño. Los criminales andan de rumba por todo el país, mientras el gobierno les pone alfombra roja y les invita a sentarse en la mesa de negociación. No, qué elegancia la de Francia, como dirían por ahí. Ahora, con esta paz de opereta, uno diría, bueno, al menos estarán fortaleciendo a nuestras gloriosas fuerzas militares. Ajá, sí, claro. Y yo soy astronauta. Resulta que en lugar de fortalecerlas, les están quitando los recursos. Qué maravilla. Los helicópteros están cayéndose a pedazos y no es porque los pilotos no sepan volar, es porque están volando en chatarras que ni un mecánico de barrio podría arreglar. Y claro, mientras tanto, el señor Petrou y su bombo de amigotes están más ocupados haciendo diplomacia con los narcos que en asegurarse de que nuestros militares no tengan que estar rezando un rosario cada vez que se suben a un helicóptero. Es que, en serio, esto ya raya en lo absurdo. La congresista Carolina Arbeláez, lo dijo clarito, 0% de ejecución en presupuesto para mantenimiento de las aeronaves. Cero. Así, como el número de neuronas activas que parecen tener en este gobierno. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que están haciendo con la plata? La están guardando para comprarse otro, refugio espiritual, en medio de la selva. O quizá la están destinando para otro de esos viajes internacionales donde Petrou va a contarnos cómo se las sabe todas mientras aquí el país se desmorona. Pero bueno, dejemos eso por un segundo y volvamos a la, paz total. Porque esto es lo mejor, mientras las FARC, el ELN, los disidentes, y hasta los paramilitares están más activos que nunca, Petrou y su combo están haciendo malabares verbales para convencer a la gente de que todo está bien. Es como si estuvieran tratando de vendernos un carro sin ruedas, diciendo que no importa porque igual podemos empujar lo cuesta abajo. Genial. Claro que todo va bien, claro que la paz está más cerca que nunca. Mientras tanto, los campesinos están rezando para que no les caiga una bomba de un helicóptero que no le han hecho mantenimiento en 10 años. Y aquí es donde la cosa se pone más sabrosa, resulta que ahora el propio partido de Petrou, esos mismos que lo defendían a capa y espada, también están denunciando que este man se está quedando con los recursos. O sea, ya cuando tus propios panas empiezan a decir que te estás pasando de vivo, es porque la cosa está fea. No es que nosotros no lo supiéramos desde antes, claro, pero es que ver a los mismos petristas indignados es un espectáculo que no tiene precio. Como ver a un payaso que se tropieza con su propio zapato. Y ojo, que no se diga que estamos exagerando. Aquí no se trata solo de hablar mal porque sí. Es que estamos viendo como la seguridad del país se está desmoronando en tiempo real, como si fuera una película de esas que pasan en Netflix sobre el fin del mundo. Solo que en esta versión colombiana, el malo no es un asteroide gigante ni un virus letal, sino el propio gobierno, que con su inacción y sus promesas vacías nos está llevando directo al abismo. Lo más triste de todo esto es que mientras Petrou y su séquito siguen con su fiesta, los verdaderos héroes de esta historia, los militares y policías que están en la línea de fuego todos los días, son los que están pagando los platos rotos. ¿Y qué reciben a cambio? Un helicóptero que parece una lata de sardinas voladora y la noticia de que, si se estrellan, será culpa de la falta de mantenimiento, no de su valentía. ¡Qué belleza! Así que, mi gente, no se dejen engañar por los discursos bonitos y las promesas de paz total. Esto no es paz, esto es una comedia trágica de mal gusto, escrita por un gobierno que parece más interesado en quedar bien con los criminales que en proteger a los colombianos. Y mientras sigamos volando en chatarras, lo único que nos queda es agarrar bien duro el cinturón, porque este avión llamado Colombia parece que va en caída libre.